visita www.pulsodelsur.com hoy nos saludamos personalmente mi gente me había hablado de ti ahora que te saludaron allá en Moyagua y me atrajo mucho la atención el tiempo que tú le dedicas a esta propuesta de lograr que la planta de pitayo pueda ser planta protegida bueno este mensaje es exclusivamente no es exclusivamente para unas cuantas personas, yo quisiera que este mensaje llegara a todos los rincones de la República Mexicana porque el pitayo se reporta que se puede cultivar desde los estados del norte hasta el sur, Oaxaca y todo, que como me preguntaba que como nace esta inquietud a mi me gusta levantarme de mañana en la madrugada y disfruto acompañar a los pitalleros en las madrugadas cuando van rumbo a las pitalleras así es como empecé a grabar, sacar fotos pero a la vez que grababa y sacaba fotos, miraba que estaba ocurriendo algo en ellas los pitalleros se miraban tatemados empecé a preguntar que lo que pasaba me dijeron bueno lo que pasa es que antes el pitayo se cuidaba estamos hablando de los años de 1960, 70 para atrás en tiempos de la hacienda las pitalleras se daban a medias un día para el patrón otro día para las familias encargadas de la pitallera esto cambia a medida que la gente se fue al norte actualmente la mayor parte de los pitalleros en esa región son este gentes nuevos pitalleros nuevos no se desmontan las pitalleras se están montando cada día entonces una vez que que deciden desmontar y quemar la breña es cuando ocurren los siniestros y acaban con miles de pitalleros esto lo descubriste es tu cuando mire desde el primer día que fui estás hablando de cuánto tiempo bueno yo vengo cada dos o tres años o cada año a las pitallas este este reportaje lo inicié en el año 2005 2005 el primero el reportaje que subí a youtube me duró cinco años para realizarlo porque yo necesitaba imágenes donde la lumbre estuviera cerca de un pitallo para que la gente se concientice de lo que está pasando tú buscas alcanzar esto de que pueda pueda protegerse esta planta planta protegerse que alcance esa denominación mire licenciado este de la llegada de los españoles hasta hasta la fecha nuestra agricultura en esta región ha sido una agricultura basada al estilo europeo que eran trigos cereales cítricos entonces hicieron a un lado en esta zona hicieron a un lado este un recurso muy importante que es el pitallo a mí he constatado he ido a las pitalleras como a la pitallera de don don Lupe González en Moyagua donde han plantado pitallos sobre cascajo sobre cascajo ahí no no se puede plantar ni maíz sobre piedra por explicarnos sobre piedra este ya si ahorita usted va hay pitallos que hace 10 años los plantaron ya están dando bastante fruta caramba entonces que fue lo que pasó que la agricultura que deberíamos en ciertas zonas de México escasas de agua este impulsar las hicimos a un lado que es lo que pasó los agricultores al no producir maíz y frijol se van para el norte entonces esto a mí me gustaría que los políticos tomaran más en serio este punto que estamos tratando muy bien vamos a si le parece estamos platicando con Ramiro Estrada él es migrante vive y radica la mayor parte del tiempo en Sacramento en California pero él es oriundo de aquí de Moyagua y de Santa Rosa ahí están sus sus familiares viene le ha dedicado a esto un buen tiempo yo le quiero presentar un video de la autoría de don Ramiro Estrada a través de Pulso Noticias en donde él nos hace reflexión yo he hecho un compromiso con don Ramiro de entregarle esos documentos a políticos como senadores o diputados federales yo les voy a entregar eso junto con un escrito y que ellos lo analicen y vean la posibilidad de lanzar una una propuesta en ese sentido pero bueno vamos a conocer este material que me parece quizás algunos de ustedes ya lo pudieron ver visto a través de YouTube pero vamos a presentar dos uno si ya está en la cuenta de YouTube pero otro apenas es inédito lo vamos a presentar precisamente aquí un reporte un reporte también sobre las pitayas sobre las pitayas pero un reporte reciente vamos primero con la primera parte la vemos y luego regresamos platicamos otra vez y presentamos la segunda parte la segunda parte Mi nombre es Ramiro Estrada, originario de Santa Rosa, municipio de Moyagua, Zacatecas. Mi comunidad es conocida por sus sabrosas pitallas de mayo. En la zona sur del estado de Zacatecas, el pitallo es una planta muy bien aclimatada. Son muchas las familias involucradas en la recolección del pitallo. Desafortunadamente, en la actualidad, la mayoría de los pitallos están cubiertos de maleza. Por lo tanto, están en riesgo de quemarse en caso de incendios forestales. Los incendios forestales ocurren cada año, pues los ganaderos queman la breña para despejar el terreno. Para que crezca el Zacate, también los campesinos hacen desmontes para sembrar maíz y frijol. Tan solo en este año, en dos semanas, se han quemado varios pitallos en tres diferentes pitalleras. En los tres incendios se les pasó la lumbre y quemaron pitallos, pitallos con más de 50 años de vida y de muy buena calidad. Las autoridades locales no hacen nada al respecto. Siempre están ocupadas en la política. Y las plantas, que ya deberían estar protegidas por el Departamento de Recursos Naturales del país, vemos que desaparecen año tras año. En el país han desaparecido miles y miles de plantas criollas por falta de programas y proyectos a nivel nacional. En esta ocasión, quiero llevarlos al centro del mayor peligro del pitallo, que es el fuego. Desde Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca, el pitallo se ha adaptado muy bien al suelo y clima semiárido del país. Esta fruta fue ofrecida a los conquistadores en tiempos de la conquista. Los indígenas consideraban al pitallo como un regalo de los dioses. Una de sus grandes cualidades es que en plena sequía, o sea en los meses de mayo y junio, nos brinda su fruto sin igual, su sabor es exquisito, sus colores muy atractivos. Van desde el sarco, amarillo, rojo, color de rosa, morado y violeta. Los campesinos esperan con ansia la temporada de la pitalla, pues obtienen un ingreso sólido por dos meses. Por lo regular se inicia la temporada pitallera en las últimas semanas de abril. Prolongándose hasta finales de junio. Pero no todo es color de rosa, como aparentemente se ve. El pitallo corre mucho peligro, el mayor de todos es el fuego. Esto ocurre cuando los campesinos desmontan los potreros, ya sea para sembrar o para que crezca zacate para alimentar el ganado. Antes se cuidaba mucho las pitalleras. Para nuestros abuelos cada pitallo tenía un valor, por lo tanto se le protegía. Vayamos al principio. Desde un principio los pitallos se enfrentan a varios peligros. Cuando están chicos el ganado se los come. A medida que se desarrolla crece junto con otros árboles y follaje, esto le impide crecer con normalidad. La lucha es larga y tenaz. Finalmente el pitallo se impone, pues el pitallo es de larga duración, mientras que árboles y follaje duran menos. El peligro que siempre está latente es el fuego, y lo más lamentable es que cada año desaparecen miles de pitallos, y con ellos se pierden para siempre variedades únicas, variedades que tal vez duraron miles de años en evolucionar para que resulte de óptima calidad. Es tiempo de preguntarnos, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? Actuar. Se debe de actuar a nivel nacional, estatal, municipal y a nivel comunidad. Es indispensable que el Congreso de la Unión declare al pitallo planta protegida. Se ocupan programas para desmontar las pitalleras usando trituradoras motorizadas de breña para evitar la quema que tanto daño ocasiona al pitallo. Y sin duda, se necesita un departamento que impulse la selección y mejoramiento del pitallo. Una de las más grandes cualidades del pitallo es que se puede cultivar en terrenos semiáreos, pernegocios, no requiere de insecticidas ni abonos. Además, está muy adaptado a los periodos largos de sequía, y en la actualidad un pitallo en plena producción produce más ganancia que un naranjo o un guayabo. En una de mis vacaciones que realicé a la comunidad de Santa Rosa, municipio de Moyagua, Zacatecas, tan solo en dos semanas se quemaron tres pitalleras. Recuerdo que ese día era después de las 3 de la tarde, cuando a la distancia se empezó a ver humo en la parte sureste del rancho, en la propiedad de las papas. Al día siguiente, muy temprano, me dirigí al lugar del siniestro. Fue triste, muy triste ver lo que dejó el fuego. Todo estaba quemado, maleza, magueyes, árboles en el suelo, pitallos tostados. Ver tantos pitallos quemados fue deprimente, y pensar que se quemaron por ignorancia, por falta de capacitación al quemar la breña. En los tres diferentes incendios se quemaron pitallos en plena producción, de una calidad muy buena. Esto ocurrió en la propiedad de Manuel Edesma y de Jesús Rentería. Los pitallos se ven tostados, es un crimen lo que está sucediendo. Recordemos que un pitallo, si es de semilla, tarda por lo menos 25 años para empezar a dar fruto, y verlos quemados, verlos destruidos, porque nadie hace nada para protegernos. Miren, en la copa de los brazos aún se puede ver pitallas, esperando madurar, esperando que las recojan para el bienestar de todos, pues su fruto acarrea beneficio tanto para los pitalleros, como para los dueños de las pitalleras. Aquí empieza otra cruda realidad. Estos pitallos dejarán de producir en manos de los mismos beneficiados. El problema es que el pitallo que se quema nunca más se recupera, pues el pitallo es muy sensible a la lumbre. En Santa Rosa se encuentra uno de los pitallos más grandes. Más hermoso, más viejo sin duda. Su espesor es enorme, como se puede ver en esta foto. Tiene sin duda más de 150 años. Está lleno de brazos. Inclusive, es difícil de pitallar por su cuesor. Pues bien, esta fotografía la tomé el 2008. Esta otra, el 2011. Ya se ve tostado en la parte noroeste por la misma causa, la quema de la breña, para incrementar el pasto para el verano. Me pregunto, ¿hasta cuándo va a seguir ocurriendo esto? Es urgente, Congreso de la Unión, autoridades federales, estatales, municipales. Por favor, salvemos al pitallo. Y ustedes que están viendo este programa, maestros, alumnos y público en general, hagan algo. No sean indiferentes de nuestros recursos naturales. Hagamos la diferencia. Únete a esta causa. Hagamos del pitallo una planta protegida a nivel nacional. Y declaremos al pitallo planta protegida. Sin más, se despide su amigo, Ramiro. Gracias. Órale. Oye, pues qué interesante. De alguna manera, me llamó mucho la atención, Ramiro. Parece un trabajo sencillo, pero no es así. O sea, ¿te llevó cuánto tiempo elaborar este primer video? Me llevó cinco años porque... Cinco años. Lo más difícil fue grabar imágenes de fuego al pie de los pitallos. Oye, ¿y entonces tus vacaciones, todo lo acomodabas para venirte en esta temporada de mayo a...? Yo mis vacaciones siempre las disfruto por lo regular en mi pueblo y en el cerro. ¿En el cerro? Sí. ¿No te interesa que los tastoanes y que cosas ahí...? Bueno, también, también. ¿También te ha tocado? También, pero me refiero a ir a Acapulco o ir a ciudades. ¿Tú prefieres venir a tu tierra? No, yo me divierto de esta manera. ¿Y tu familia te sigue, tu esposa, tus hijos? Mira, en un principio, te voy a ser franco, no fue fácil, ¿verdad?, que me entendieran. Aún por parte de mi familia, mis hermanos, no lo entienden. Porque lo que hago no es tan normal para ellos. ¿Qué es que andas haciendo tú? Diviértete, haz otro tipo de cosas, ¿no? Es que, mira, en realidad, en esta sociedad de consumo, si no haces dinero, te catalogan como un fracasado o un tonto. Va a ser muy difícil, pero ¿sabes qué? Tú, Ramiro, nosotros sí valoramos lo que estás haciendo. No te garantizo que podemos llegar hasta buen puerto, hasta donde quisiéramos, pero vamos a jugar una junto contigo. Y sí vale la pena, ¿eh? Pues muchas gracias, licenciado. Sí vale la pena que la gente conozca este tipo de cosas, y que es algo emblemático, y que además tarda mucho, porque eso es lo que no conocemos. Un pitallo tarda decenas de años, ¿no? Mire, sí. En desarrollarse, en aportar, ¿no? Si el pitallo se siembra a través de semilla que nazca y dura por lo regular 25 años para empezar. Una planta, ¿verdad?, que se ponga ahí. No, no, una semilla. Si usted planta una semilla dura 25 años para empezar a dar los primeros frutos. Ahora bien, si usted corta un brazo, que es la manera más rápida, hay ocasiones que el mismo año le da fruta. Eso pasó en la pitallera de Don Lupe, trajo brazos de Jalisco, y este año casi todo le dieron... Pero son pitallos de un tamaño como están, ¿verdad? Pero desarrollar, alcanzar esa altura son decenas de años, ¿no?, para que puedan llegar ahí. Ese pitallo que tú viste, enorme, que estaba ahí, ¿qué edad tendrá? Para mí, de 150 a 200 años. ¿150 a 200 años? Sí. Y el fuego llega y lo consume y termina con él. Mire, ese pitallo, afortunadamente, se salvó porque la breña era chaparra. Entonces, quemaron, pero no le llegó bastante fuego para quemarlo, ¿verdad? ¿Tú eres del campo, no? ¿Tú naciste en el campo? Sí, siempre he sido agricultor. O sea, ¿creciste entre los pitallos? No, no, pero crecí entre la caña. Mi primera infancia fue en San Isidro, en la Media Luna, en un trapiche de caña. Teníamos caña. ¿Y en Estados Unidos qué haces, qué dedicas? Sí, trabajé muchos años en la agricultura y ahora trabajo para el Estado. ¿Y por las pitallas? Bueno, acá vengo a visitar a mis parientes y, de paso, tratar de apoyar en algo. Ojalá y estos trabajos, estos documentales que estoy haciendo, sirvan para el bien de todos. Muy bien, y vamos a ver otro trabajo que hizo Ramiro Estrada, que lo presenta también aquí, Impulso Noticias, y que también vale la pena la reflexión. Me parece que es más crudo en cuanto a la afectación de los pitallos, el daño que se le hace y también todo esto por la zona, ¿verdad? Oye, Ramón, ¿y tú crees que esto se dé también en áreas como Jalpa, como Juchipil y Aposón? Yo creo que esto ocurre en todas partes, licenciado. Lo que pasa es que la gente mira y no dice nada. ¿Y cuál es la ventaja de quitar la hierba? ¿De quemarla? O sea, no entiendo. ¿O son involuntarios? No, lo que ocurre especialmente en el municipio de Moyagua es que es una zona ganadera. Entonces, tienen que talar para que nazca zacate. Entonces, ahí es la causa por la cual ocurren muchos incendios. O sea, entonces quitan todo el garruño y todo ese tipo de cosas, lo que queman, y le mueven para que salga pasto. En este video que vamos a ver, prácticamente tararon todo, indiscriminadamente. De forma indiscriminada. Sí, tumbaron todo tipo de árboles, entonces era demasiada breña, cuando se secó le ponen lumbre y tatamaron toda una pitallera. Yo creo que tatamaron más de 100 pitallos. 100 pitallos. Creo que sí. Muy bien, pues vamos a conocer esa segunda parte, que no es, el objetivo no es otro, más que hacer una reflexión en el sentido de lo que se debe hacer para cuidar precisamente esta planta, insisto yo, tan emblemática y tan nuestra. Segunda parte, pues, de el pitall en peligro. Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a su amigo Ramiro Estrada. En esta ocasión, les traigo un reporte sobre las pitalleras en el rancho de Santa Rosa. Hoy, 18 de mayo, se celebra el Festival de la Pitalla en Moyagua, Zacatecas. El público en general y los dueños de las pitalleras disfrutan del jugoso fruto de la pitalla, pues estamos en plena temporada de la pitalla. Cada mañana parece normal, los pitalleros buscan en cada pitallo la fruta que está madura, que está lista para pitallarse. Cuando las ofrecen a la venta para los compradores que vienen de paso, les da gusto encontrar pitallas de venta. Todo parece normal, pero cada pitallero y vecino de esta comunidad sabe la triste realidad que se esconde detrás de esta maravillosa fruta. El siguiente es el reporte sobre las pitalleras en Santa Rosa. En las últimas semanas he recorrido varias pitalleras de Santa Rosa, en las cuales he constatado que en casi todas ha quedado huella de los incendios. Incendios que los mismos campesinos y bajo el consentimiento de los dueños de las propiedades, les son indiferentes. Nadie hace algo al respecto, se queman sin permiso municipales o federales, en fin, cada cual en su terreno desmonta a su antojo. Y lo peor, queman la breña sin ninguna protección, razón por la cual en cada incendio se queman muchos, pero muchos pitallos y árboles que se deberían de proteger. En esta ocasión me encuentro en una pitallera conocida como las Anonas. Vemos que hace años se desmontaron estos pitallos, luego fue quemada la breña y se tostaron estos pitallos. En este año del 2013, justo antes de llegar al Zapotito, al lado izquierdo del camino que conduce a las escobas, también desmontaron y vemos cómo han quedado muchos pitallos, al igual que en otras pitalleras se ve la huella de los incendios en los pitallos. Otro día fui acompañando a un pitallero que recolectaba las pitallas de la pitallera de los cuamiles y la del atravesado. Estas dos están sin desmontarse y también corren el riesgo de quemarse en caso de incendios. Si divisamos justo enfrente, vemos cómo el fuego se les escapó y quemó pitallos que estaban entre el monte. Este mismo día 18 de mayo, en Santa Rosa me dijeron que la peor quemazón había ocurrido arriba o abajo. Por motivos de seguridad, no menciono nombres. Tomando todos los riesgos me encaminé al lugar del siniestro. Fue algo jamás impensable. Sin discriminación se taló el monte de varios metros de altura, quedando amontonado alrededor de los pitallos, y sin ningún remordimiento se quemó la breña, y estas son las imágenes. Hoy llores, madre querida, que pesa tan grande tiene. Oigan todos mis dolientes, estos tristes para bienes. Oigan todos mis dolientes, estos tristes para bienes. Oigan todos mis dolientes, estos tristes para bienes. Por otro lado, en todo el cañón de Juchipila no tenemos un cuerpo de bomberos equipado para sufocar un incendio de tal magnitud. Hago constar que en todas las semanas hay incendios o quemazones en la zona, algunos grandes, otros pequeños. ¿Vamos a permitir que sigan desapareciendo la flora y fauna de nuestro bello cañón de Juchipila? La respuesta está entre todos. Que cada cual haga lo que esté a su alcance y, como dicen, que Dios nos proteja. Bueno, pues ahí está este trabajo tan importante que hace el buen Ramiro Estrada, que ahí estas imágenes que usted está recreando, que usted está viendo, pues hablan de todo el daño. Es el peor desastre que he visto. Yo calculé que son fáciles 100 pitayos que se quemaron y quemados algunos completamente. Caramba. Y esto, bueno, se da ahí. Seguramente se da en otras regiones, pues, también, ¿no? En el ánimo de mantener el ganado, pues, ahí, ¿no? Pues, siempre, siempre los incendios que han ocurrido aquí en la región es a causa de eso, de quitar la breña para que salga Zacate. Muy bien. Y, oye, ¿y nada más quitan eso y de alguna manera ellos piensan en el negocio? Porque también son huertos que seguramente se venden para esta época, ¿no? Mire, licenciado, una de las cosas es que ahorita un pitayo en producción da mucho más que el mejor naranjo. Vale más la fruta, ¿verdad? Sí, porque además el pitayo, pues, es una fruta, se puede considerar orgánica. No necesita de fertilizante, no necesita de riegos, este, ni insecticidas. Caramba. Pues, qué imágenes, ¿eh? De verdad es que nos dejas una gran revolución. Yo creo que mucha gente no sabe que este tipo de cosas se dan, ¿verdad? Porque aquí nos dedicamos a otro tipo de cosas y nos preocupamos por ello. Yo pienso que estamos iniciando un sueño que ojalá y cada uno de nuestros políticos se interesaran para que esto llegue al Congreso. Tú a nivel de presidentes municipales, a nivel de ejido, algo ahí, ¿has dejado esa reflexión o no has hecho todavía ninguna? Este, va uno y parece que están un poquito ocupados ahorita. Yo creo que los que más me han abierto las puertas son ustedes. Por eso estoy aquí. Muy bien, don Hombre, pues yo aprecio mucho la confianza. Vamos a jugárnosla contigo hasta donde sea posible y cuando menos en instancias como un senador con Alejandro Tello me comprometo contigo a sacar copia de este material, entregarles para que tengan ellos la reflexión. Con Julio César Flemate haremos lo mismo. Con Fito Bonilla, que son gente, pues, que tienen un peso específico a nivel federal, a nivel local. Pues vamos a esperar quién se apunta, ¿no? El día 7 de julio y ya con los que salgan de tu distrito, que es el décimo cuarto y de este décimo diez, con quien resulte, también vamos a hacer lo propio para que ojalá y pueda lograr protegerse en parte, ¿no? Si no logramos estar ya de planta protegida, cuando menos que sí se cuide y se regule más este tipo de cosas. Fíjese, licenciado, que este documental está participando ahorita en la Ciudad de México. Ya lo mandamos y ojalá y salga ganador, no por mí, sino por la región. ¿Lo mandaste también a TV UNAM? ¿Dónde lo hiciste? Este, bueno, no traigo la dirección, pero está participando en un lugar donde participan documentales. Ah, muy bien. Bueno, Ramírez, felicitamos tu esfuerzo. No vamos a quedarnos ahí, vamos a quedarnos bien comunicados y seguramente tendremos más trabajo. Agradezco la confianza. El próximo proyecto se va a llamar Las Coloradas, Santuario Pitallero, para que la gente conozca que en medio de estos desastres se está haciendo algo muy positivo a nivel nacional por el pitallo. Muy bien. Esta imagen que vimos finalmente, Ramiro, de la pitalla esta en una cubeta, ¿esa es la pitalla más grande que tú has comentado? Mire, licenciado, es una de las más grandes que han fotografiado, que han pitallado ahí en Santa Rosa. O sea, el balde este es del 4, el número 4. Y la pitalla ya, como ustedes ven, cabe... Ese es como una cubeta de juego, ¿verdad? Pues no, si va al mercado va a encontrar cubetas del 4, 5, 6 y 7, 8 y 12. Este es del número 4. Y cupo la pitalla. No caben dos pitallas más de esa. Muy bien. Te agradezco mucho, Ramiro. Gracias, licenciado. Gracias, José Luis. Vamos a seguir y vamos a estar muy pendientes de Ramiro Estrada y este material que sin duda es importante que yo lo comparte a través de Pulso Noticias.